Cristiano se fue a Arabia y todos tenemos una pregunta. ¿Qué diablos pasará con Cristian Niño y su carrera? Te lo contamos. El hijo de Cristiano quiere ser futbolista como su papá. Ha estado en los mejores clubes brillando en todas las categorías, pero la nueva aventura de su papá cambia todo para él. Aunque no es oficial, hay muchos rumores que indican que se quedaría en el Real Madrid para jugar en la categoría sub-13. Podría vivir en las instalaciones del club. Valdebeva sería la nueva residencia del pequeño Cris Jr., pero hay otra opción. Que se quede a vivir en la casa de Cristiano en Madrid podría ser que Georgina se quede con él y sus demás pequeños. O incluso es que Dolores Aveiro, la madre de Cristiano, se encargue de él, pero puede haber otra opción. Vivir con la familia de Marcelo. Mientras el brasileño está en Grecia, la familia de Marcelo vive en Madrid y su hijo Enzo juega en el Real Madrid. En papel, vivir con la familia de Marcelo sería ideal. Estaría en un gran ambiente, aunque hay otro escenario. Cristian Niño podría irse a Arabia con su papá. Parece bastante interesante que Cristiano haya hecho tanto énfasis en el fútbol juvenil en su presentación. Todo podría ser parte de convertir a Cristian Niño en la próxima gran figura del fútbol. Ustedes, ¿a dónde se irían, Gambeteros? Valdebebas, La Mansión en Madrid o Vivir con Marcelo o Irte a Arabia.